Echate Patrack, Saba Giro que lo mismo Echate Patrack Echate Patrack Échate pa' tres, pa' tres Limpak, mami rica, mami rica Limpak, calo hondel, calo hondel Limpak, mami rica, mami rica Limpak, calo hondel, calo hondel Échate pa' tres, pa' tres, pa' tres Échate pa' tres, pa' tres, pa' tres Échate pa' tres, pa' tres, pa' tres Échate pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres Mami rica, calo hondel, mami rica Mami, ma, 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 calo hondel Mami rica, calo hondel, mami rica Párate, párate para el ritmo, párate un momento. Si te regreso oficial, no la vienes buena. Directamente desde el sitio donde solo puedes estar. Pancho. Esto Ricky. Oye, no tengo pie, mamá. Oriente Vierta. Oye, no tengo pie, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!